Yo tengo por misión cantar y dejo mi canción volar y va mi corazón feliz al margen de la vida yo gozo con hacer el bien y siempre sin mirar a quien pues donde vi empezar mi voz logró la paz llevar tal vez al final llegue a recoger del mundo traiciones mas yo sin dudar siempre seguiré sembrando canciones he visto por amor vivir dos seres y después reñir y luego cuando les canté llorando se buscaron me gusta ser así no sé tal vez un día cambiaré os puedo asegurar que no hay razón para cambiar a mí por quitar penas al amor ni gracias me han dado con ver sonreír a mi alrededor me siento pagado yo gozo con hacer el bien y siempre sin mirar a quien pues donde vi empezar mi voz logró la paz llevar y así tan feliz voy con mi canción por tierras y mares me iré cuando ya en mi corazón no queden cantares no queden cantares, cantares en mi corazón no queden cantares en mi corazón